Este sábado 6 de octubre en la plaza Villarruel se estará llevando a cabo una importante actividad, una actividad que está relacionada con el cuidado del medio ambiente, de los animales también. Además, es importante que usted conozca la importancia que hay en reciclar y reutilizar. En la quinta versión, el Festival Comida Consciente. Para ello, estaremos brindando estos detalles sin duda para que usted también los pueda tomar en cuenta y participar en una actividad diferente con quien usted quiera, incluso con su familia, con sus amigos, con su pareja, con quien usted quiera puede aproximarse y de esta manera también colaborar, pero conocer un poco acerca de este festival que también va relacionado y va de la mano para el cuidado del medio ambiente y evitar hacer daño a los animales entre grandes aspectos. ¿Por qué me refiero a ello? A continuación estaremos conociendo. Quiero presentar a Sofía Rebollo y a María Julia Jiménez. Ambas son miembros de Slow Food Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Es un gusto que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias por invitarnos a tu programa para compartir esos criterios de cosas que estamos haciendo y entre ellos es el Festival de Comida Consciente que, como lo has indicado, va a realizarse el sábado. Nosotros pensamos que es un tiempo nuevo donde los consumidores buscamos cosas sanas, cosas frescas, cosas de temporada, cosas nacionales y queremos acercarnos de ese modo a productores, a gastrónomos que nos están ofreciendo, ¿no? Hay las opciones vegetarianas, veganas o de bajo impacto ambiental y hay tanta cosa en nuestro país que podemos probarlas y todo de eso se trata nuestro festival y no solo es una feria, sino es un festival, un momento festivo de encuentro desde estos principios que nos unen a todos. No se utiliza tanto químico en los alimentos, es, como lo dices, es más sano. Muchas veces las personas dicen, no, lo que pasa es que me gusta más esto porque esto no tiene sabor o porque no tiene ciertas cosas, ciertos aspectos, pero no es cierto, no es así. Puede ser que sea así comida sana, ya sea vegetariana, vegana, entre varios aspectos, sin embargo, conserva ese sabor, ¿cierto? ¿Cierto? Cierto, justamente nosotros queremos romper esos mitos de que el producto natural ecológico es caro, mentira. Queremos romper el mito de que la comida vegetariana o vegana o vegetal es aburrido, pocos sabores, es falso. Hay una gran variedad de sabores y también romper el mito de que Bolivia no los produce. Bolivia tiene una gran riqueza y tantos productores, van a estar pequeños productores, pero también van a estar transformadores de estas cosas sanas, ¿no? Leches vegetales, helados veganos, muchas cosas novedosas. Rescatamos productos como el diacón, por ejemplo, que están a la mano de este tipo de consumidores y que podemos ofrecerle esa gama de sabores que hay que descubrir y que sobre todo, todo lo que hacemos va a tener mínimo impacto ambiental. Sin afectar al medio ambiente, que es lo más importante, y a los animales, además. Sí, porque uno de los principios es el bienestar animal, el no dañar los animales y el bajo impacto ambiental, ¿no? Cuando tu consumo es consciente, tienes que tomar esas decisiones de dónde va tu consumo y parte de esto nosotros tratamos de cumplir, ¿no? Estos principios. Exactamente, pero lo importante también es que se va a utilizar, por ejemplo, para los alimentos, todo lo que sea envases desechables, envases que no son, que no están contaminando el medio ambiente. Es decir, reciclar y reutilizar, ¿cierto? Sí, en el área gastronómica estamos tomando muy en cuenta no utilizar envasos plásticos este año. Ya nos hemos puesto como una pequeña multa si es que decidimos hacer esto. Estamos incentivando a la gente que traiga sus tuppers, por ejemplo, y en el festival va a haber un banco de platos, vasos y cubiertos para que la gente pueda aportar un pequeño monto al principio y cuando devuelve estos platos se le va a devolver este aporte, ¿no? Tal vez en algunos emprendimientos vayan a utilizar cartones o bolsas de papel, pero plásticos no queremos utilizar. El año pasado, por ejemplo, hemos utilizado, no, ha habido creación de basura, creo que una o dos bolsas negras, o sea, hemos reducido de gran manera la producción de basura y este año queremos que sea menos, ¿no? Pero en otras versiones, incluso han habido chefs, ¿no?, que han quedado con el deseo de poder participar. Esta quinta versión están participando, se están uniendo más chefs, ¿no?, para poder formar parte también y mostrar, ¿no?, y que la gente también conozca un poco más y pueda degustar lo que es la comida, la alimentación más sana, ¿sí? Sí, sí, el año pasado éramos la mitad de lo que somos ahora y también hubo el problema, digamos, de que se terminó la comida muy temprano, entonces ahora estamos doblando la cantidad de producción gastronómica, entonces esperamos recibir mucha más gente, ¿no?, y eso también muestra de que hay mucho interés en este mercado, que la gente está siendo más consciente y que siga, ¿no?, esta lógica de que el alimento tiene que ser justo, limpio, bueno y bueno, o sea, que siga la lógica de que tiene que ser bueno para la tierra, para el productor y para el consumidor. No nos damos cuenta que como consumidores tenemos un gran poder, ¿no?, porque un producto no existe si no hay un consumidor que lo compre. Claro. Entonces, hay que estar conscientes de eso, ¿no?, tenemos que apoyar algo para que crezca y esto está en ese camino. ¿Y cómo ha sido la iniciativa de que todo vaya unido, de que todo sea de la mano, tanto en cuanto a la producción de alimentos que sean más sanos, pero también el cuidado del medio ambiente? Es decir, a no utilizar envases de plásticos. Mira, nosotros estamos en un proceso de reflexión desde muchos sectores y hemos empezado a unir en lo que llamamos el ciclo del consumo, ¿no? Los productores transformadores, la gastronomía y los consumidores y todo aquello que vuelve el tema de que recicles, por ejemplo. Todo eso queremos ponerlo a... Además, te digo, no es que ahora hacemos una lista y se inscriban. Hemos trabajado colectivamente durante cinco meses para organizar este festival. Todos lo hacemos en forma colaborativa. No hay un financiamiento que viene encima de eso. Todos ponemos nuestros aportes, cobramos de algunas cosas, lo que se necesite, porque no hay interés de ganar. El tema es llevar nuestro mensaje en este diálogo que hay, ¿no? Entonces, el festival es parte del movimiento de Comida Consciente, donde somos varios movimientos, entre ellos Slow Food, por ejemplo, la Casa de los Ningunos y otros movimientos, y muchos emprendimientos que tienen esta filosofía. Entonces, nos sentamos para generar esta propuesta hacia la sociedad y llevar adelante, tratando de ser fiel a nuestros principios, ¿no? Sobre todo esto de bajo impacto ambiental, como te indicaba nuestra compañera Sofía, o el no maltrato a los animales, o no uso de productos químicos, como hacen los productos no transgénicos. Entonces, todo lo que nos acerca a lo natural, a lo sano, va a estar ahí, siendo fieles a lo que nosotros creemos que es comida consciente. ¿Cuántas son las instituciones, los chefs, que van a estar participando en esta quinta versión? Aproximadamente 80 emprendimientos gastronómicos. Sí. O sea, es un número bastante elevado. Y es una quinta versión. Sí. Ha tenido bastante aceptación, incluso de la población, que han pedido también, y piden que continúen realizándose este tipo de festivales. Ahora, ¿se ha pensado que se pueda replicar, tal vez, en el interior del país? Sí, justamente este año están viniendo grupos de Cochabamba. El año pasado estuvieron de Tarija, para que lleven ese mensaje, ¿no? Porque tampoco esto va a poder crecer bastante. En los principios filosóficos de la ecología, el decrecimiento es un punto importante. No tenemos que hacer crecer, tenemos que decrecer. Y más bien llevar a otros departamentos. Pero así también hay ahora el capítulo de Comerciación Consciente, donde están varias iniciativas pequeñas, que a ese nivel las están trabajando estos mismos principios. Por ejemplo, la feria Ecotambo de la Plaza Lira, la plataforma de agrobolsas, y así otras, las bolsas de armonía, que son espacios donde van ofreciendo, en el concepto de cadena corta, estos productos a sus consumidores. Entonces, es un tiempo donde tenemos que acercar a los productores y consumidores y ver cuál es la forma natural que corresponde al lugar donde tú estás, en tu barrio, en tu ciudad. Y ese es el mensaje que estamos lanzando. Sofía, ya para despedirnos una vez más, la invitación a toda la población a que formen parte de esta quinta versión, el día sábado, y qué mensaje también tú les puedes dar a toda la población en general, sin importar la edad, a que sean más conscientes en cuanto al consumo de alimentos, de no dañar el medio ambiente, evitar lastimar y dañar a los animales, también, entre varios aspectos. Bueno, más que nada nosotros mismos, ¿no? Porque ese clínico que se está utilizando en el alimento, al final entran nuestros cuerpos. Exacto. Bueno, también el festival es parte de un evento más grande, que es el Octubre Verde, que forma una cadena de eventos que se está realizando a lo largo del mes. Entonces, si pueden entrar, que ya no hay tiempo, lo sé al Facebook para que vean estas cosas y que nos acompañen, ¿no? El sábado a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué otras actividades tendrán a lo largo de este mes de octubre? Bueno, hemos comenzado el 2 de octubre con el yajuero más grande de Bolivia. Lo hemos hecho en la Plaza Bicentenario. Pues tenemos una reunión de consumo responsable en Machi, creo que es el 26. Pero sí, realmente quisiera que entren a las redes sociales, Octubre Verde, ya sea en Facebook o en el Instagram. Y también Festival de Comida Consciente, que esté en el Facebook. Ahí tienen más detalles para que estén más informados, ¿no? Y lleven su tape. Exacto, lo más importante, lleven su tape. Entonces, durante todo este mes de octubre nos estarán visitando con las diferentes actividades para hacer partícipe a la población. ¿Es un compromiso? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes y que sea un éxito total este día sábado en la quinta versión en la Plaza Villarruel. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí estaremos. Permítanos hacer una pausa y ya volvemos. Aguardemos. Gracias.